Música Hola muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy Y hoy les traigo Farming Simulator 22 Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch y Youtube todos los días Y dicho esto chicas chicos, vamos a dar caña a ver con que nos encontramos Al lío Aquí me pilláis Grabando de forma continua Voy a terminar lo que empezamos en el día anterior En el último vídeo que jugamos, que estuvimos haciendo, que estuvimos grabando Terminamos este campo, listo Y al final han sido 150 y... a ver si para 2.227... o sea un tercio Un tercio digo, madre mía Un 3% del total, le damos a la B, le damos a la X De este vehículo 152.000 kilos Vale, algo es algo Pues eso equivale a unos 75 76.000 Kilos por cada Fermenter, 75-76 Voy a dejarlo en 75 De forma que cuando lleguemos a 75, voy a soltar un poco en cada uno, ya sabéis Cuando lleguemos a 75 Guarda el tubito por favor Paramos y lo llevamos al siguiente Fermenter Y así tenemos en los dos aproximadamente la misma cantidad A ver qué ocurre Nos vamos a meter por aquí para no complicarme la vida Chicos, hay que guardar todo lo que he producido Tengo ahí un montón de lana Supongo que tengo un montón de huevos Y tengo por ahí también, debería tener un montón de palés de cosas Palés de cosas Hay que recogerlo Me voy a poner por aquí Oh, madre mía Me has tocado fondo Siempre vengo para acá sin el cabezal ¿No? No, vengo con cabezal Me pongo en posición y lo dicho Serán en total pues 75 Venga Le damos a la O Esperamos a que baje a 75 Ahí está ¡Hostia! Se me dio un montón Pero que un montón No pasa nada Echamos el resto en el siguiente No pasa nada Le damos a la O y punto A ver cómo van las cosas por aquí Tenemos que revisar Sí, sí Veamos Para abajo Aquí Lo tenemos puesto en marcha No lo hemos parado Eso quiere decir que ha estado gastando Es este de aquí Podríamos pararlo No permitirle que siga produciendo Porque para eso Páralo Y vas y te saltas Madre mía Aquí ¿Cómo lo paramos? Era visitar Los reguantos Descargar Descargar? No Atrás Etiquetar Visitar No podemos pararlo Hola Este no Este hay que pararlo ¿Podemos comprar? En serio No me interesa Obviamente Pero podemos comprar Vale, vale Ocultar Baja prioridad Atrás Oye, ¿cómo paramos esto? Es este de aquí Ocultar Visitar Etiquetar Sitio Ah, desactivar Ay, Dios mío Estamos ciegos Desactivar Aquí Desactivamos la paja La paja fina Y dejamos que siga funcionando El tema de la hierba Con la intención de seguir consumiendo Todos los días ¿Por qué lo voy a parar? Teniendo en cuenta que tenemos que gastarlo Bueno, porque tenemos aquí muy poco Esto no merece la pena, ¿vale? Y estaría gastando para consumir nada Si en un solo día es capaz de consumir 200 a medio día Dentro de unas cuantas horas Tendría que volver otra vez aquí Y pararlo Así que para que no se quede encendido Gastándonos dinero Lo para ahora y punto Luego ya, tranquilamente En la siguiente cosecha Lo pondremos en marcha Porque nos va a hacer falta Aquí Ya hemos producido Así que vamos a parar Sí También Uno Y dos El pan lo tenemos activado Esto ¿Veis? Esto hay que pararlo Uno Y dos Porque tenemos 17.000 Esto va a tardar mucho en gastarse Esta en distribución Con lo cual esto llegará a cero De forma automática Yo no tengo que hacer absolutamente nada Cuando el pan deje sitio Y aún así Ya lo he dicho muchas veces Cuando esto llegue a cero No significa que ya estaba todo hecho polvo Porque esto en realidad Está parado ya de por sí No tenemos nada metido Con lo que está simplemente Tirando de la harina guardada Pero me interesa que eso se gaste Para que empiece a gastarse todo esto Tenemos aquí 64.000 El pan seguirá funcionando Aunque el molino esté parado ¿Vale? Pero ahora que tenemos producción de trigo Me interesaría poner en marcha el molino Ya veremos qué es lo que hacemos Porque puede que nos interese ponerlo en marcha Aquí ya nos está diciendo Que tenemos cuatro materiales distintos Trigo Cebada Avena Y sorgo Lo digo porque puede que nos hagamos grandes cosechas de esto también Para poder tenerlo en marcha Pero no me interesa hacer un negocio con la harina Porque es una cosa que producimos muchísimo Que luego gastamos muy 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 poco en pan Puede que con la tarta la cosa se duplique El gasto Así que ya veremos cómo hacemos eso De momento lo dejo tal cual Funciona todo muy bien Y esto está con el pan No usamos el trigo para el negocio Solo para el pan ¿Qué más? ¿Qué más esto? Necesitamos echarle agua Vale Pues sí se puede La lana Tenemos que echarle algo de lana Pero de momento va bien El tejido lo recogimos el último día Y esto no produce nada Porque no tenemos nada para meterle Lo dejamos tal cual por ahora Por ahora Esto puede ser un impedimento con el tema de la hierba No hemos metido nada Pero tenemos un sobrante bastante guapo Luego puede que saque 200 Lo que es un camión de cada Fermenter Que tengo muchísimo 200 por cada Fermenter Para meterle aquí Serían en total 400 Puede incluso que saque dos camiones Serán cuatro en total De cada Fermenter dos Con lo que tenemos aquí Un total de 800 de hierba Y no le meteré más Es mi excedente Y de momento me hace falta Pero ya veremos lo que ocurre Después de un año entero A ver qué ocurre Parado Aquí esto está todo en marcha El tejido bien Pues ya está Esto paralizado Hasta nueva orden Es que no quería dejarme cosas encendidas Para que nos gasten Hemos terminado con el 32 Lo devolvemos No es nuestro Recuperamos el dinerito Y ahora tenemos que empezar a comprar otros Por ejemplo 29 no me interesa Dijimos que el siguiente iba a ser el 73 Ahí está 73 es lo mismo Con lo cual vamos a hacer paja fina Vale Sí Para eso sirve Lo compramos Y me quedan 175 Había un terreno más por aquí Que era el 61 Pero el 61 no me interesa No, el otro era el 29 No, tampoco era el 29 ¿Cuál era el otro? Ah, el 51 Que ya está preparado Vale ¿Y podemos comprarlo? Pues me lo compro Sí Y lo tenemos Vamos al lío Venga Con este nos vamos a ir directamente Al 70 y no sé cuántos 73 Ah, que este está aquí en medio Espera, espera Ahí Solo vamos a hacer paja fina Así que me da igual Ir a uno que a otro Voy a ir primero a este Entonces lo tenemos aquí al ladito A huevo Es el 51 Que lo tengo con el cable en medio Tenemos que pasar nuestro campo Pues por el camino Por el camino voy Quitamos el mapa Que no moleste No quiero pisar el campo Porque ya tenemos plantado Lo que necesitamos del campo Ya no es hierba Es trigo De hecho lo planté en el vídeo anterior Mirad Justo lo que estaba encima del vehículo Parecía a la sombra Ya no Pero hace un momento Parecía a la sombra un caballo ¿Veis? Ahora sí parece un caballo La sombra de la parte superior del vehículo Cuidadín con la cosecha ¿Veis? Si yo hubiese funcionado estas dos cosechas Para tener una peli más grande Aquí no habría camino que cruzar Y sería muy molesto Vale, hemos llegado Este lo que tiene Es lo mismo que tengo yo en el campo 68 y 69 Y ya sabéis que yo con esos campos Lo que hago es El idiota Porque este vehículo Este vehículo no tiene el cabezal adecuado Ay, Dios mío No voy a cambiar el cabezal Vamos a irnos a por la otra cosecha Venga Aprovechemos La vuelta Sí, sí Iba a irme por la otra cosecha Pero dije Coño, si los dos son los mismos Voy a sacar paja fina de los dos Porque voy a irme por la otra cosecha Por el cabezal Cuidadín con eso El maíz Solo se puede conseguir con el otro cabezal O sea, el maíz La paja fina del maíz Solo se puede conseguir con el otro cabezal Que también nos lo compramos No tenemos alquilado, ¿verdad? Hostias Oh, espérate, espérate ¿Tenemos algún material alquilado? No Uh, vale, vale Lo digo por el gasto Que no me interesa gastar demasiado Bueno, pues estamos en un momento En el que estamos ahorrando muchísimo No está nada mal Tenemos que echar gasolina, ¿eh? Estamos ahorrando bastante Estamos intentando mantener las formas Con lo que gastamos Y además de eso Tenemos un montón de campos Un montón de materiales Y todo muy, pero que muy bien centralizado Perfecto Aún no tengo suficiente dinero Para hacer grandes cambios Y lo sé Pero es cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo Voy a atravesar este que está aquí Aunque es mío y tal Pero no hay nada sembrado Me lo cargo Y hemos llegado al campo en cuestión Le damos a la X Le damos a la B Y para adentro De tirón No me hace falta GPS ¿Para qué? Eso es Tenemos la paja fina paralizada Adrede Necesito que esté paralizado Para ponernos macha Cuando tengamos el material No hay suficiente ¿Vale? Para todo un día Con lo cual es una tontería Ponerlo en marcha ahora Eso es Espera, espera Que se me ha ido Se me ha ido la máquina ¿Qué dices? Esto no frena, tío Vale Pues una vuelta más Ahí tenemos ya 30.000 15.000 por fermento Es una mierda Lo digo Vamos a sacar bastante más Con el otro terreno El pequeñajo que hemos conseguido Y que me equivocaba de cabezal Con ese vamos a sacar mucho más, chicos Ya veréis Ya veréis Hostia Este no me lo cargo, ¿verdad? No Vale, ok La lana No quiero cargarme ese campo No lo voy a cosechar Pero bueno, por si acaso Ya sé que estamos aprovechando Mucha la lana Pero no tenemos Para poder hacernos Los vehículos adecuados, chicos No quiero ponerme a hacerlo ahora, ¿vale? Voy a por lo seguro Al negocio que sí tengo Y el resto Que se los lleve el juego No me interesa Podríamos en un momento dado Coger un trabajo Y utilizar las máquinas del trabajo Para hacer el resto de trabajos Simplemente comprando los terrenos Pero También hay que recordar Que necesitamos Recoger el material Con máquinas en propiedad Porque si la máquina Es alquilada O es de otro trabajo Los trabajos míos propios Los terrenos míos No puedo recogerlos, ¿vale? Si fuesen trabajos Sí Es decir Yo compro Bueno, compro Yo realizo el trabajo De este terreno Y de aquel de allí Bueno, pues con la misma máquina O de todos esos Con la misma máquina Podemos recoger el material De todo Entregarlo Y solo se irán completando Y todo lo que es sobre Será mío Pero si yo compro O sea, si yo Hago el trabajo De un terreno Y compro todos los demás No puedo recoger Con la máquina De un trabajo El material de mis terrenos ¿Vale? Es así de simple Le damos a la B Le damos a la X Hemos terminado Hemos sacado 66.000 Queda muy fácil, ¿no? Muy clarito 33.000 Por cada Fermenter Aunque no controló La descarga Es muy, muy rápida Lo voy a intentar Lo voy a intentar Un poquito Tampoco voy a romperme la cabeza El tren No, no viene No va llegando Pues me meto por aquí Tenemos que cambiar el cabezal Que no se me olvide Esta máquina aquí está mal Espérate Claro, tío Guarda el tubo Y vámonos Me estás molestando No me va a hacer falta Hasta dentro de un tiempo Igualmente No le he puesto gasolina Otra vez La dejamos por aquí A ver si me acuerdo La siguiente vez que la coja O va a ser un chiste esto Vale, tú aquí quieta Quieta Y me voy Me voy a esta para pararla Con esta Me voy al Fermenter Y tenemos que sacarle 33 Ojito a visor Vamos a quitarle un momento La O Para meter La máquina sin que suelte Quieto, bravo Y a ver Ahí sí tengo tino 66 Uh, qué mal tino tengo Por favor Bueno, antes me pasé en una Pues ahora me he pasado en la otra Entre una cosa y otra A lo mejor tenemos suficiente Como para Tener aquí paja fina Para todo el día De momento no Échalo Listo Qué diferencia De esta máquina a la otra Que la otra tarda un huevo Echa muy lentito Y esta lo hecha todo de golpe Claro Imaginaos si va igual De lenta que la otra Pero con 500.000 kilos Bueno, con un millón Con 5 millones era ¿No? Lo que tenía esta máquina Sí Sí, porque puedo recoger Todos los días Un millón y pico De todos mis campos Pues unos 5 millones El cabezal que necesito Es este Para trabajar Eh Ahí Vámonos El cabezal este Tería por cierto El color de la máquina Yo decidí ponerla en este color Para distinguirla Porque quiero comprarme El resto de cabezales Para el tema de los No árboles Sino de los álamos Que también vamos a utilizarlo Un día También Me gustaría Tenemos que ir por arriba Me gustaría Comprarme todos los cabezales Cuando tengamos Alguna cosecha de álamo Con esta máquina Va a ser brutal Va a ser brutal La que teníamos En Farming Simulator 19 Va a ser ridícula En comparación con esta No digo más Eh Tenemos que irnos Por la carterita Por aquí Cabra Cabrón Sí Es un chiste de Hostia Es que antiguo es Es de la trinca No No es de la trinca Es un chiste De Típico Cabrán Cabrón Y simplemente Cruzamos por acá Es de hecho De un chiste Que contaban En una de sus actuaciones Le damos a la X En el que uno Hablaba en francés Y el otro Traducía Es muy complicado Como lo hacían La verdad Le damos a la B El tubito No, el tubito está afuera What Ah, porque tengo acceso a la tierra Me da igual Si está en marcha a la B No Ahora Apagado Exacto ¿Y ya se ha bajado? Vale, pues que bien Entramos Ya que hemos dejado este cabezal puesto Cuando terminemos de cosechar todo esto Dejamos el cabezal ¿Vale? Tal cual Porque nada más empezar al día siguiente Tendremos la gran cosecha Bueno, mirad Solo con esta línea que hemos recogido Ya tenemos ahí 23.000 Es una puñetera pasada Lo digo tal cual Si es que con los campos anteriores Hemos sacado muy, muy poco Qué bestia ¿Entendéis por qué tengo yo campos de esto? Solo de esto Es una bestialidad De aquí sí que vamos a sacar Chicos, al final Creo que vamos a tener suficiente Como para poder hacernos Una remesa completa Lo que son 200.000 kilos Ya sabéis que yo lo cuento por el remolque De paja fina Bueno, en este caso del silaje Gracias a la paja fina Ya tenemos 51.000 Una pasada más Y habremos sobrepasado Lo que hemos recogido En los dos terrenos anteriores En este han sido 66.000 En el otro fueron Ciento y pico Pues mirad Ya hemos recogido Más que en el otro terreno entero Y solo hemos hecho la parte exterior Y ni siquiera completo Me falta un trozo más Y luego todo lo de dentro De hecho estamos en 71.000 Además de que vamos a toda velocidad Es muy cómodo trabajar Cuando no tenemos que estar aquí durante horas No hace falta ni hacerlo automático Eso es Y ahora para acá Ahí estamos ya en 90 y tantos 100 Ya está Ya os digo que tenemos aquí Vamos Uff Estas cosechas son muy buenas Media vuelta Esta máquina ha girado bastante Ahí acabamos de sobrepasar La otra cosecha Ahora entre las dos Serían como 170 ¿Creéis que conseguiremos Sobrepasar las dos cosechas A la vez con una sola? Me da a mí que sí De hecho ya estamos En 130 y tantos Qué bestia Pues nada Otra vuelta Creo que tenemos que dar una más Porque aquí me dejó un poquito Ok Justeando Justeando Espérate Sí Quiero coger esa Esa brizna Que me queda ahí Esa porquería es mía Esa porquería es mía Listo Sí señor Todo de un tirón Por favor Ahí lo tenéis 160 170 Sí Acabamos de sobrepasar La recogida De los dos terrenos Conjuntos Ciento Casi 180 Casi 180 mil En este terrenito Y es que yo ya lo sabía Le damos a la X Quitamos la B Ah no Ya está quitada Se quita automáticamente Con la X Muy bien Pues ya está No puedo atravesar el campo Tenemos que salir por acá Mucho ojo Con cargarme los campos propios Un 3% De un tirón Bueno pues la mitad de estos serían 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 70 No La mitad serían Pues casi 100 Serían como 80 ¿No? 85 Tal vez A ver si no cojo un árbol A ver que me da igual Solo quiero echar en los dos fermente Para que tengan más o menos cargamento Si veo que los fermente tienen entre los dos O sea cada uno de ellos No entre los dos Cada uno de ellos 200.000 Creo que no Los pongo en marcha Para que Bueno los voy a poner igualmente en marcha Porque tenemos que quemarlos chicos Da igual Si si da igual Da igual Voy a dejarme este cabezal Lo voy a utilizar nada más Empezar al día siguiente Me quedo aquí Le damos a la Oh Oh ya estaba echando Espera espera Me pongo en posición Ya estaba echando chicos Ojito 81 para el otro Tal cual Aquí Salítalo Y se acabó Baja pina Listo Vamos a ver como va la cosa ¿Vale? Eh tú Es más para abajo Todo para abajo De hecho 188 Casi casi Aquí tenemos 200 Si cogiéramos un poquito de uno pollo Otro poquito de O sea Se lo echáramos al otro Estarían ahí Vamos a ponerlo en marcha Sí Venga No perdemos nada Algo de dinero Pero producimos igual Listo Me da igual Y esta máquina La quitamos de en medio Le damos a la O Y fuera Fuera de mi vista Ahora hay que revisar Qué más tenemos que hacer Voy a dejar esta máquina Entera Con cabezal y todo Así Que no moleste demasiado Listo Espero que no se bugue ahí El pan Paneando Produciendo Muy bien El trigo lo hemos paralizado Para que nos siga produciendo Tenemos 5000 Más lo que haya guardado Que creo que son como 8000 O así Más o menos Ahora lo miramos Y otros 5000 en producción En trigo y cebada Listo Esto produciendo Tenemos un millón y medio Chicos Y aquí un millón 600 mil Más lo que acabamos de meterle de paja Esto va a darnos bastante Vamos a tener para vender Dos millones Esto va a ser brutal Dos millones cuando el precio suba Me lo voy a pasar pipa Eso sí Voy a trabajar un montón Hay que echarles agua A los invernaderos A lana No voy a echarle lana De momento Creo que está todo perfectamente bien Esto lo paramos Cierto Y aquí no voy a producir nada Por el momento Porque me le faltan materiales De hecho Un momento Comida para cerdos Sí Me piden las papas Y no tengo patatas Vale La papa ya es para el año que viene ¿Vale? En principio Dejadme ver un momentito Quiero saber Cómo hacerlo bien La papa sería Su siembra en marzo A ver Serían dos De dos en dos meses No Sería en abril Ojo con eso La papa la sema En abril Y su cosecha Sería en septiembre Porque en octubre No es En noviembre Sería la última cosecha En septiembre Tendríamos la Siembra del trigo Y la cosecha De la papa ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta Y eso quiere decir Que todo lo que estamos ahorrando Ahora mismo Más lo que ahorraremos Después de año Recordad que Todos los fines de año Sube el precio De Lo que estamos vendiendo más Lo que es el ensilaje Y vamos a tener Un montón de pasta Con esa pasta Voy a ver Cómo hago Para el tema De la siembra Y la cosecha De las papas Tenemos que investigarlo Para poder llevarlo a cabo Está aparcado No sé Va, pues muy bien Nos ponemos en este vehículo Que aún está encendido Y tenemos que empezar a cargar Sí Ahora hay mucho trabajo de carga Un momento Algo más por ahí Ah, el 19 El 29 Es verdad Pero no No me interesa El 29 no Dijimos que no El 23 Dijimos que lo vamos a coger Al final no lo hemos cogido No pasa nada No pasa nada Estos no Ya está Está todo Esto es de Sí Esto es nada Es curioso El 76 aún no está preparado Eso es algodón Pues ya está chicos Listo ¿Cómo están los animales? Cerdos obviamente están bajando Y lo sé No les he atendido Dejado ahí Ovejas Hay que atenderlos Pollo Hay que atenderlos Pues chicos Manos a la obra Primero recojamos Todo el material Que tenemos por ahí Metido Eso es Voy a irme a por los huevos Lo primero Le damos a la U Dos veces Le damos a la B ¿Qué ha pasado? Eh Eh, what? ¿Qué ha pasado? Se me han ido las líneas ¿Qué pasó aquí? Un momento Ah, porque me he puesto detrás Con la G chicos Con la G Digo, ¿qué ha pasado? Le he dado a la G Eso no lo sabía yo Si le damos a la G Nos ponemos en el vehículo Y no se ven las líneas Del remolque Muy curioso Muy curioso Activar Le damos a la B Ya está activado No lo había probado hasta ahora Y tenemos que recoger Un montón de huevos Cuidado no los rompamos Que son palés Pero se parten Ay Dios Que le meto No se parten En realidad el juego No los parte Pero nunca se sabe ¿No os imagináis? Pegarle el pum Con un tractor Que salga pegando voltereta Y que no se parte Ni un solo huevo Qué realismo el del juego Hay que ver ¿Qué hacemos con el purín? Ahora que producimos bastante Y más ¿Qué vamos a producir? Le damos a la U Y lo dejamos en stand-by Hasta que lleguemos aquí Y aquí ya directamente Cogemos todo esto Tenemos un montón Vamos a pegar muchas vueltas Esta es solo la primera Esta vez me he dejado ir bastante Hemos completado Nos quedará todavía por coger Todo lo que hay en todos los invernaderos Aún no hemos puesto los invernaderos Que nos quedan muchos Hostias No me jodas No tío Va un segundo A ver si consigo ponerlo de pie Es que ahora pesa mucho No se puede Dios No se puede Voy a tener que soltarlo ¿En serio? ¿Se puede? Sí se puede Obviamente Aunque esto que he hecho Es una barbaridad Lo cogemos ahora ¿Eh? ¿En serio? ¿No me vas a dejar Ponerme de pie? ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, tío! ¡Ay! ¡No se puede! Suéltate Vamos a poner de pie El vehículo Ahí está Mira Manta narices ¡Qué rápido, eh! Y ahora me va a volcar seguro Ahí está ¡Oh! ¡Qué bonito! Si estuviese cargado Me había volcado Bueno, pues chicos Es lo que hay Menos mal A menos no me ha hecho falta Ninguna máquina Ni nada extraño Le damos a la U dos veces Tenemos que darle a la B Para que cargue Hay que recoger otra vez Todo lo que hemos tirado Y se han roto todos los huevos Es una cosa que no me gusta Nada que me pase Mira que lo tengo muy controlado Pero con las tonterías Se me va Me pongo a hablar Y se me va El salto al cielo Recoge esto Y el último ¿Podrás recogerlo? Sin caerte Vale Chapo A tope ¡Ojito ahora, por favor! Dios Mirad aquí abajo Las barras ¡Joder! ¡Qué bestia! Entramos Ahí está Esperamos un segundito Y seguimos Recogiendo materiales Esto parece una carrera A ver quién es el que El que se agota antes Muy bien Y... El tomate ha perdido O ha ganado Listo A cero A recoger Se ha dicho Le damos a la U Dos veces Le damos a la B Y nos metemos por aquí Ojito con las velocidades Siempre con este vehículo Y con este remol Que siempre ojo con las velocidades No nos llevan a ningún sitio Bueno, pues nos queda El agua Nos queda alimentar los animales Y poco más Habríamos terminado el día Seguimos por este otro lugar Ya casi hemos terminado Ahí está Listo, chicos ¿Veis? Otra vuelta más Nos hemos dejado ir Es lo que yo os digo Que no quiero hacer No quiero dejarme ir demasiado Yo ya sé que los invernaderos Pueden almacenar Con el tiempo Me dará igual Que vayan almacenando Ya yo los recogeré Cuando pueda Pero ahora mismo Y por hoy Teniendo en cuenta La cantidad de trabajo Que tenemos que hacer Esto de dar vueltas No es lo mejor Y sobre todo Porque no es el remolque adecuado Con el tiempo Lo haremos a lo mejor Con el cron Seguro Lo estoy preparando Para que todo funcione Con el cron ¿Vale? Estoy dejando mucho Muchísimo espacio Entre unos invernaderos Y otros Para poder ir Con vehículos grandes Es la intención Listo Y así ir mucho Muchísimo más cómodo Recogiendo el material De una sentada O poniendo uno de estos Con un remolque Del mismo tipo Creo que no se puede O si No lo sé No lo sé A ver ¿Se puede enganchar otro? Ah, pues sí Creo que sí Creo que se puede enganchar Otro, chicos Mola ¿Por qué me sale tantas cosas Aquí en medio? What the fuck O sea, tío Ah, porque estoy dándole a esto Vale Ok Vámonos A la U Y a la B Me salió un montón de información Porque estaba mirando Lo que había en el invernadero Si os fijáis Eso no lo había tocado ahora Creo Si nos ponemos aquí Nos dice que es lo que está haciendo ¿Vale? Nos dice que tenemos ahí Ocho mil y pico de agua Toda la producción que hay Que no es suficiente Para que salga Pero está dentro Produciéndose Y que está todo en operativo Está todo funcionando Le damos a la U Y seguimos dando la vuelta La última Última vuelta Sé que los invernaderos Tienen un recinto Para guardar Fuera parte de lo que tienen En externo También tienen suficiente espacio Como para guardar De todo lo que están produciendo En un momento dado Y eso lo hemos visto ya antes Porque las grandes Ventas que hemos hecho De estos productos De cualquier producto Que hemos producido De estos Concretamente de los invernaderos Ha sido Básicamente Guardar, guardar, guardar Y cuando teníamos Un precio bueno Decirle que lo saque todo Pero ahora lo tenemos aquí Guardado Porque lo tenemos Mucho más controlado Imaginaos tener que hacer Estas vueltas A la hora de venderlo Un caos Aquí sabemos exactamente Cuánto Bueno pues listo Vamos ahora Por la comida de los animales Si, si No hay que demorarlo Porque este día No es importante Solamente para poder Mantenerlo todo Y seguir al día siguiente Que es el gran La gran cosecha La gran cosecha Listo Tomate por favor Venga Siempre el último Ay tomatito Listo Pues no me va a hacer falta ya Voy a dejar este remolque aquí Y me voy por el remolque azul Si Porque es el único Que puede coger semillas Y paja Bueno semillas Paja En silaje Todo Puede cogerlo todo Puede cogerlo todo Me viene muy muy bien Para cualquier trabajo Y así como que con el tiempo Puede que lo dupliquemos Y así tener dos Igual que los vehículos Tendremos un par Listo Agarreando Le damos a control 3 Para quitar las barras Que me estaban molestando Y donde vas Y donde vas Sin coger nada Pero donde vas Vamos a dar la vuelta Para acá Cogemos hierba Ahí Y hierba Y hierba Por favor Pa 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 Si Enciende el motor Hemos sacado 100.000 Mucho Pero bueno No pasa nada El resto lo soltamos aquí Y ya está ¿Vale? Mejor que sobre No que falte Y nos metemos Aquí no veo nada A ver si se puede hacer mejor Desde dentro Cosa que dudo Lo voy a intentar Hola chicas ¿Cómo estáis? Me pongo bien Y esperamos a la I Listo También podemos mirar Los espejos ¿Vale? Pero no sirve de mucho Ya Pues nos vamos Por aquí Eso es Cuidado con la rueda Y esperamos la I Ahí está Vuelca el otro Esperamos Y listo ¿Verdad? Aquí falta verme Con el volante ¿No? Estoy haciendo aquí maniobras Hablaría poquito Primero para concentrarme Y segundo Porque no se me escucharía Entre tanta En tanto ruido Y tanto movimiento Bueno pues Vamos a tener que soltar Este material Donde lo hemos cogido En el primero Que es el segundo El primero es el otro Y R No R no Tenemos que darle a la I Igual Eh Quiero soltarlo ¿Por qué no me deja? Un segundo Le damos a la C Porque no estamos puestos En posición Ahí Sí No veo nada Desde dentro de la cabina ¿Se podría? Ah Girando la cabeza Vale Hombre Mira Entonces por cierto Me enteré Que esto Lo están quitando De muchos sitios Esto es para romper Un cristal ¿Vale? Lo están quitando ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la punta De este aparato Es de diamante O algo parecido Y por lo visto Todo lo que sea caro Pues la gente lo roba Hemos terminado chicos De momento Espérate Que nos faltan las gallinas Cierto Media vuelta Sorgo Hemos repuesto Mucho sorgo Precisamente pensando En las gallinas Con lo que Ahora les toca Igualmente no creo Que coman mucho Porque ya les solté Un poquito Con la máquina Tal cual Las cogimos hace un día Dos Ojito Le damos a la R Vamos a echarle Heces ¿Por qué no? Sorgo Sí Esperamos un momentito Y listo 29.000 kilos Para las gallinas No van a consumir Tanto ni loco La otra vez Creo que llevaba 19 Y aún así Nos tuvimos que volver atrás Para poder soltar Esta vez no están en rojo O al menos No lo estaban Cuando las vi No No están en rojo Con lo que No debería consumirse todo Bueno pues entregamos esto Y nos liberamos De dar de comer a los animales Hay que irse por el agua ¿Dónde vas? Bueno da igual Hay que ir por el agua también No es importante Pero si lo hacemos ahora El día de la cosecha No tendremos que hacer nada Esto ¿Vale? Esto se quedaría Solo para días intermedios Podemos hacerlo así Los días intermedios Alimentamos a los animales Recogemos material Guardamos Ponemos Quitamos Nutrimos Nos surtimos Y los días de cosecha Solo cosecha Que es lo más pesado Siguiente Ahí Vámonos Han sobrado 22.000 Ya veis De 29 a 22 Qué bien Esto hay que soltarlo allí Aquí justamente Y fuera Vale inciso ¿Algo más que hacer? Aparte de alimentar animales No ¿Verdad? El agua Para acá Ese pedazo de loot Y vamos a por el agua Lo dejamos en la parte De los invernaderos Porque solamente lo usamos allí Con lo que A por ello Como decían los cazapantalmas A por ello Ray A por ella Que se lo pensaba Eso fue un cachondeo Porque Ray En los cazapantasmas En la versión antigua Obviamente Eso es Por lo visto Lo que hizo fue La primera vez que cazaron Un fantasma Fue lo de A por ella Pum Se tiraron todos contra El fantasma Y les dio Les curró ¿Qué pasa? Que cada vez que Encontraban un fantasma Se cachondeaban de él De esa forma A por ella Ray Si no venga Haz lo mismo Obviamente no Ya aprendió la lección La primera vez Ahí soltamos Se supone Que no deberíamos Tener problemas Con este depósito ¿Vale? Que deberíamos De poder Alimentar De agua Cada uno De los diferentes Invernaderos De hecho Sí Porque estamos Con 88% Y solo Hemos hecho Dos Qué bestia ¿No? No Son 200.000 litros De agua Ahora sí Que son litros No kilos Me da vuelta De nuestra Y El que tenemos Antes de este Que nos costaba Tanto moverlo No solo por el tractor Sino porque era muy bestia Eso es Una vez que habías el grifo Ya está Se quedaba abierto Pasabas por todos Los invernaderos Y se iban Vaciando Con esta versión Si os fijáis Cada vez que nos paramos Tenemos que darle a like No me voy a quejar ¿Eh? Ya os digo que Por lo menos Podemos hacer esto Cómodamente No cuesta No pesa Y encima Lo hacemos muy bien Y muy rápido 1, 2, 3, 4 Siguiente Ok Y Siguiente Siguiente y último Chicos Montamos los invernaderos Ya Ahora mismo No tengo dinero Pero porque tenemos Un campo que no hemos vendido Espérate Vamos a devolver Los campos Que no sean míos ¿Cuál era? Eh Ah El 73 Por ejemplo Que ya no me hace falta Y el 51 Los dos No pues tú Te vas a tu casa Y tú también Sí Hemos recuperado Ahí está 600 y pico Eh Ha bajado bastante Ah Porque hemos reparado El vehículo El otro Este no Eh 605 Vamos a poner los invernaderos Venga Hace tiempo que lo vengo diciendo Y quiero completarlo ya Ahora La cosa anda Entre invernaderos Y cerdos Vamos a poner los invernaderos Y dejamos el resto de dinero Para los cerdos Más adelante Recordad Que me estoy dejando ahí Con el tema de los cerdos Porque quiero intentar Poner lo de Recoger Las heces de los animales En un sitio céntrico Y Necesito saber Cómo voy a poner El siguiente recinto de cerdos Para poder poner Ese Recinto de recogida De De caca Literalmente Con lo que A ver cómo lo hacemos Porque no me queda claro Si hace falta ponerlo muy cerca O O da igual Si ponemos uno Y pongamos los recintos Que pongamos de animales Lo va a recoger todo Eso no lo sé No tengo ni idea de cómo funciona No le he hecho pruebas Puede que me salga Del mapa Para hacer pruebas Más no me vendría Bueno La cuestión es Que voy a aprovechar Para poner los invernaderos Ahora Lo tengo todo preparado Para ponerlo Están los dibujos ya hechos Con lo que Solo tengo que Irme a la P Irme a la P Construcción Nos vamos a los Animales Producción Y vamos a los Huertos No Fábricas Venta Invernaderos Lo tiene adelante colega Nos vamos a los Invernaderos De los Mod ¿Es esto? No Esto es para el normal Pero más barato Sería este No What the fuck ¿Cuál sería el mío? Este ¿Y esto que aparece aquí arriba? ¿Es para fábrica de papa? What Bueno De cuál es este Vamos a ponerlo Esa además es grande Nada pequeño Al lío A ver si puedo calcularlo Al milímetro Buah Esto me va a costar un poquillo Está libre ¿Verdad? Sí Tenemos que darle A la C Supongo El ajuste No Sí Ahí ¿Veis que se Como que pega unos saltos? Y es porque está más pegado al suelo O sea Tiene ya un control Ahí De forma que Yo puedo Ya saber exactamente Donde lo pongo Madre mía ¿Qué hace? Va a ser aquí Y Espero que esté bien ¡Hala! Vamos a alejarnos mucho ¡Ay, ay, ay! Dejadme ver cómo va esto Y voy a calcular más o menos el espacio Sí, es uno entero Exacto Sería aquí Y además hay que ponerlo Así Para abajo Para arriba Uno para arriba, colega Ahí Para abajo Ahí Arriba Ahí Justo aquí Más o menos Ahí Ya está hecho El daño ya está hecho Y ahora hay que hacer exactamente lo mismo con estos Hacia arriba Y que case con el otro Uno más para adelante No, para el lado No, para adelante, colega Ahí No Desencaja Ahí Listo Desencaja Desentona No, perfecto Está perfecto Chicos Muy bien Muy bien Así Vamos a controlar lo mejor Son gastos de 10 Un poquito más por el tema de la obra del suelo Pero el suelo ya lo planamos más o menos Con lo que poquito nos va a gastar Ok Uno más Uno más No, me queda claro Creo que aquí Ya está hecho Chapo Creo que incluso este está desencajado con respecto al resto Ya está Hemos puesto tres más Pero eran siete, ¿recordáis? ¿Y esos siete? Pues me quedan estos cuatro Los que van a estar más cerca de la parte exterior Con lo que vamos al lío Venga Estos ya serán a ojo Aquí lo centramos Aquí Que digo Bien Arriba Eso Vamos a tener que dar la vuelta Un momento Ahí Arriba Arriba Joder, macho Esto me está costando Vamos a ponerlo mejor así Lo calculo bien así Arriba Al lado Ahí Ahí tengo la señal Justo aquí Dale Más o menos Y lo mismo para acá Y para arriba Al lado Para abajo Creo que está justo en el sitio ¿No? Tic Siguiente Ya me he pasado Para abajo Para el lado Para abajo Justamente aquí Más o menos Para arriba Para abajo Ahí ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo está yendo? Oh, de lujo Chapo Muy bien El último El último Que vamos a poner No vamos a poner más Esto es todo lo que nos queda Y además puede que evite suelo A ver Uno más abajo Creo que está justo justo ¿Verdad? Ya está hecho A ver No, este se me ha echado un pelín más para adelante Mierda Pero no pasa nada No pasa nada Está más o menos igual Eh, no pongas eso ahí Eh, ojito Bueno, pues ya está Solo nos quedaría la edición del terreno Sería con edificios Sería con... No, sería creación de paisajes Pintar Le damos al suelo Y vamos a intentar Darle aquí a la M 4, 3 Vamos a intentar Pintar más o menos Aquí Perfecto ahí, eh Sí, hay que solizar el terreno también Hay que darle a todo Vamos a ponernos delante Aquí Ah, qué bien Menos Genial No tan genial Mierda Ojito Vale, está ahí Más o menos Dale Vamos muy rectos Con lo que va bien Ahí hay una subida, eh Me he dado cuenta Me he dado cuenta De que hay una subida Y no sé el por qué Ojito Con la bajada ahora Listo Aquí hay una subida Que me he dado cuenta Hay un escalucito Bueno Hay que maquillar El resto del paisaje Esto no gasta Mientras lo estemos pulsando Ok Eso es Listo Por aquí Por allá Aquí también Ahí está Esta zona está lista Esta también Puede que por aquí en medio Vale Estamos pintando el suelo Eso es Creo que ya Si queda algo Bueno, pues queda algo Vale Chapo Chicos, mirad Ya está todo perfectamente Bien hecho Bien cuadriculado Todo maravilloso Vale En cuanto al suavizado Del terreno No quiero gastar ahora Tanto dinero Dejadlo ahí Dejadlo ahí No es importante Ni interesante Que lo hagamos justo Justo ahora Lo haremos Esto habrá que suavizarlo Por acá Habría que suavizar Todo esto entero Y luego esto Veremos que es lo que hacemos Si lo convertimos en algo más O qué Ya veremos Luego Cerdos ¿Lo hacemos ya? ¿Cuánto me costaba Lo de los cerdos? Animales Cerdos El más grande Son 164 Más la adición Del terreno Que ya sabéis Que ocurre Cambiar el ajuste Vamos a darle A la C A la C Vale ¿Cómo ponemos esto Para encuadrar Que quede todo Perfectamente bien? La alimentación Por un solo lado La recogida Por otro lado Que no quede Por un lado Y otro Lo único que hay que tener Muy en cuenta Las distancias Y el camino Vale Chicos Si ponemos por ejemplo Esto aquí Que se puede Aquí al ladito ¿Vale? El recinto Para recogida De materiales De heces De los animales Debería estar En este recuadro Grande de aquí Porque las ovejas Ya están aquí Y las gallinas aquí ¿Vale? Quedaría Como podéis ver Ese hueco de arriba Y ahí es donde Pondríamos lo de las heces Si es que cabe Que esa es otra Si no cabe Yo creo que sí Pero si no cabe Tenemos que ponerlo Por aquí abajo Aquí o aquí Vamos a ver Ahí está ya Sincronizado Con la casa ¿No? Voy a acercar un poquito Ahí No Ahí Está sincronizado Con la casa Esto va a costar Esto va a costar Vamos a hacerlo Hacia este lado Vale Creo que ahí Está sincronizado Más o menos Es que no se ve El esto Me va a costar mucho No lo veo A ver Si no se puede hacer Igual 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 Tampoco hace falta Lo único que hay que tener en cuenta Es la distancia Que hay aquí Con el camino Porque aquí Si lo ponemos muy cerca del camino Tapamos trozos Si lo echamos más para afuera Tendría mucho más espacio Para poder pasar con los vehículos Además no sé Si me va a elevar el terreno Creo que sí Porque de hecho Me está cambiando los números Bueno pues voy a ponerlo Más o menos aquí Un poco más abajo tal vez Es un buen sitio ¿Verdad? Un poco más de espacio Y... Darlo todo Venga ¡Bum! Ya está Ahí por un lado me sube Por otro lado me baja ¡Qué bonito! ¡Qué divertido! Hay que allanar el suelo Pues venga Árboles Modelar Sería con Esto que es lo que hace Este es el suavizado Este es el nivel Este es el nivel Este ¿No? Le damos a más O no tanto Y tenemos que endurecerlo Sería con la L Vale Bueno pues a ver si podemos Allanar un poquito el terreno Aún nos quedan Trescientos y pico mil Que ahora vamos a gastar Una cantidad Porque tenemos que allanar el suelo Y se deja Ya aprovechamos Para allanarlo todo Allanarlo hacia arriba No hacia abajo ¿No va a quedar así una cosa rara Que no pueda ni subir el vehículo? ¿Os imagináis? Hay que darle a todo No solamente a esta zona Que es la que estamos tocando más Porque lo necesitamos Sino también a esta parte de aquí Nos ha quedado aquí Un pedazo de agujero guapo Guapo ¡Hostias! ¿Cómo va esto de lento? Vale Si aquí el agujero Va a ser esto Va a ser muy malo Para hacer nuestro trabajo Ahí estamos Claro Tonto hemos gastado Por lo menos treinta mil De golpe y por razón Y la parte esta de aquí Que no se nos olvide ¡Ay, ay! Suena rarito Vale Yo creo que está Más o menos está Habría que probarlo ¿No? De camino vamos a ver El tema de lo de los animales Sería contenedores Dejadme ver esto Cómo va Por el tema de almacenar Los líquidos No, pero yo quiero Lo de las heces ¿Serían animales también? Otros No Adornos No Producción No Edificios A ver Es que no me acuerdo Esto va a los líquidos Hola ¿Esto qué es? Y energía Fábricas No Puntos de venta No Esto no Huertos Generadores Esto no lo estoy probando Y puede que sea interesante Nos cuesta bastante Pero luego nos producen Por ejemplo Esto produce 480 al mes Lo pagamos una vez Son mil Y nos producen 480 Para contactar los gastos Que ya tenemos Al final pusimos de estos En farmies y monetarios 19 Si, lo recuerdo Lo recuerdo Este nos cuesta 11.000 Pero nos genera 984 Por cada mes Eso por 12 Al año ¿Vale? En un momento dado Hoy son chiquitillos En un momento dado Podemos coger aquí Un recinto Un trocito de terreno El que nos sobre Por ejemplo Esta parte también es mía Aquí Poner aquí unos cuantos Nos va a costar una pasta Pero eso nos va a generar Beneficio todos los días De manera que Aunque no repongamos El gasto en sí Que son 11.000 No lo vamos a reponer Hasta pasado un año entero Pero Pasado ese año Una vez que ya está pagado El propio La propia máquina Comenzaríamos a tener Positivo 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 Todos los días Si ponemos uno El positivo sería casi de mil Por cada mes Así que serían casi 12.000 En un año Y en un año Todos los días Gastamos dinero Con lo cual Si ponemos un montón De estos Todos los días Produciríamos mil 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 Los que pongamos Si son 10 Pues serían casi 10.000 Si estamos gastando Todos los días 10.000 en el banco Pues estamos reponiendo El gasto del banco ¿Lo entendéis? Es muy útil Un año entero Para sufrir el gasto De este equipamiento Y luego a partir de ahí Todos los años Estamos ganándonos Bueno todos los días Nos ganaremos El total Que estamos gastando Por cada día Tal cual Pero no va a ser ahora Espérate Estamos buscando ¿Cómo era eso? Edificios ¿Cómo era para poder ponerlo? No me acuerdo Es que no me acuerdo Lo vi y no me acuerdo Creo que hay que comprarlo Como si fuese A ver En la P Tal vez No O si espérate No me acuerdo Cómo era eso Chicos No ¿Esto qué es? No Estas son las marcas No suelo usarlo Ay ¿Cómo era para poder Comprarlo? Va a ser Estar en varios De casualidad No son vehículos El último día lo hice No sé ni cómo lo hice A la P Esto no es Ah, por cierto Miramos esto Tenemos un cron de oferta Me interesa El resto no tanto Y este no Este vehículo no Pero el cron de oferta Sí que me interesa Y mucho Igualmente Tendríamos que hacernos Con un camión Para ese cron ¿Vale? Pues chicos Vamos a aprovechar la oferta ¿Por qué no? Hay que aprovecharla ¿Vale? No le voy a cambiar nada ¿Verdad? Porque si cambio algo Me van a meter aquí pasta Con lo que Lo compro Y ya está Ya tenemos el cron Venga Un cron de oferta Por 9000 Listo ¿Cuánto cuesta el cron Sin oferta? Ya que estamos Estos son los mods Pero los cron También están sin los mods ¿O qué? ¿No? Eh ¿Y los cron? What the fuck Remolques ¿No es eso? Esto Oye pues no encuentro Tiene huevos Es que no encuentro las cosas Que busco ¿Por qué? ¿Por qué tanta maldad? Esto por cierto Al final dije que lo iba a comprar Y tal Que no sé qué No sé cuántos Pero si podemos hacerlo Todo perfectamente bien Con lo que tenemos Ya está ¿Para qué voy a comprar este vehículo? ¿Vale? Tiene una capacidad De hasta 750.000 De momento no De momento no Aunque creo que es el que me hace Me haría falta ¿Dónde vas? El que me haría falta Para las papas Aquí lo veis Papas y remolachas Y además estos cabezales Están en versión XL 12 metros No es poca cosa Para recoger este tipo de materiales No es poca cosa Y hay que ver Por qué motivo Los hay de un tipo u otro Esto es caña de azúcar En exclusiva Pero luego los hay aquí Que lo recogen Si no todo Casi todo Ah claro Esto lo recoge todo Pero cada cabezal Hace una cosa diferente Esto es para un tipo de semillas Como podéis ver Esto no tengo ni idea Ah vale Es su versión Super XL Son todos iguales Sí No lo sé Pero luego tenemos aquí El de álamo Y tenemos aquí El de caña de azúcar ¿Verdad? Lo he visto antes También tenemos aquí El de algodón Y caña de azúcar Vale No sé por qué tenemos aquí más Y no sé qué es lo que nos aportan No tengo ni idea Pero vienen con diferencia El nombre Tabac Y este es Weishold Sabrá Dios Zuckenruben No es alemán Bueno pues Sí que de ahí de momento Esto no me interesa Estoy buscando yo Lo del recinto Para Aquí no es El recinto Para armario Vendedor de animales No Tiene que ser aquí tío Solo que no lo he encontrado Asilos Asilos colega Asilos Me lo salte Asilos ¿Verdad? Contenedores Extensión Extensión de los silos Mire muy bien Contenedores Pa 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 Herramientas Cajas de granja Casas de granja No cajas Chicos ¿Dónde está Lo de las heces? Aquí No lo veía hombre Esto Pila de estiércol Es la única opción Que tengo Son 25.000 Tiene hasta 4 millones Y no lo he probado Lo mismo Si lo pongo Ahora la cagamos Oye ¿Dónde vas? Sí claro Pónmelo aquí Va a tener mucha utilidad El suyo sería aquí Pero ya os digo Que no sé Qué cercanía tiene que haber Para que responda Ante todos los animales Lo mismo Resulta que pongo esto aquí Y luego pongo aquí Los cerdos No perdón Los cerdos Las vacas Aquí Porque tengo un espacio Bastante amplio Para las vacas Y también lo recoge Es que no tengo Ni la más remota idea Además Hay que ponerlo De forma que responda En carretera Me explico Mi intención Es ponerle A este recinto Una Un sistema de cintas Para que recoja las heces Y las ponga en alto Y me los tire en un remol Que no tener que ir yo Con una pala A recogerlos ¿Vale? Esa es la intención Con lo que debemos ponerlo De forma que Una carretera Lo recoja todos Chicos Es que no sé Si hacerlo ahora O probarlo fuera Creo que antes de hacer nada Voy a probarlo fuera No quiero cagarla Lo que sí tengo que mover Cerdos Y para mover cerdos Voy a tener que alquilarme Por narices Un remolque O me lo compro O lo alquilo Con el tiempo Tendremos que tener uno Porque vamos a vender animales Constantemente Pero por el momento Puede que los vaya A A nada No, no voy a hacer nada No voy a hacer nada Porque no tengo comida Para los cerdos Tendría que gastar 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 Tendría que gastar Un montón de pasta En comida para cerdos No voy a hacer nada Con los cerdos Ah, por cierto Es verdad Ya que tengo esto Voy a ponerlo aquí ¿No? Recordad que no producimos Si no está esto a tope Hola, mira tú que bien Mucho que hacer De momento mucho que hacer Vamos aquí Ahora sí que vamos a gastar Porque estos estaban vacíos Pues solamente era ese Siguiente A partir de ahora Vamos a producir Bastante más que antes Mucho, muchísimo más que antes Buenas ventas Listo También tenemos que reponer el agua Mucho antes que De lo normal Normalmente no dejamos Que vaya muy Es que se gaste demasiado Pero ahora tenemos Como tenemos siete recintos más Siete invernaderos nuevos Pues tendremos que tener Muy en cuenta Que a estos También los tenemos Que nutrir de agua Con lo que Nos podíamos quedar sin agua Fácilmente Si están muy muy vacíos todos Pues habrá que dar paseos extra De hecho ya veis Que se están gastando el agua Que no se han gastado Todos los demás ¿Vale? Y solo he hecho tres Posiblemente si podemos Controlarlo Cada vez que lleguen al No sé Al 80% Pues ese 20% Lo recargamos Al 80% Al 70% Al 60% como mucho Ahí estamos Listo para acá Siguiente Nos quedan dos Y este tres Le damos Y tenemos que volver a cargar ¿Veis lo que os digo? Se han comido Todo lo que tenía Esos tres Cuatro que hemos hecho Tenita También hay que intentar Suavizar esto Que molesta Pero bueno Ya tenemos el de los cerdos Bien Si vamos a poner cerdos Para que vayan reproduciéndose Pero hasta que no crezcan Hasta que no les ponga comida No pueden reproducirse Tendremos que gastar No voy a gastar en cerdos Porque ya tengo Pero habría que hacer aquí cambios Vale vamos a ver Que es lo que hacemos ahora Si si Tenemos que hacer más cositas Venga Dale Telita Hoy es un día completo Hemos terminado de hacerlo todo Y nos preparamos para el invierno Ahí lo cargamos Además de eso Terminamos por fin Como os dije En este año Lo de los cerdos Y hemos terminado también Lo de los invernaderos Nos ha dado tiempo a hacerlo Absolutamente todo Y encima tenemos dinero Guardado Que ahora gastaremos un poquito Segurísimo Y vemos que es lo que hacemos No había también un silo Para producir comida para cerdos Eso ya Si es un pelín trampa Pero como igualmente Lo vamos a pagar Me da igual Vale Silos Contenedores Creo que en contenedores ¿O qué? Es que en cobertizos no es En silos Dudo mucho que venga Pero voy a mirarlo igual No Casas Herramientas Animales Gallinas Adorno No sé que no Esto no es Producción A ver si en producción Fábricas Porque aquí está Esto que produce semillas Ah, esto es lo de las papas Es verdad Es para producir papas Con un tipo de calidad Para producir semillas Papas o comida para cerdos O no sé qué No Puntos de venta no Estos no Huertos Y esto tampoco Animal Y como es que no eran Pues no Herramientas Contenedores Oye, pues no sé A ver, puede que no tenga ninguno instalado Amigo, espérate Este es de las semillas Si yo he probado He probado uno de semillas Este es de semillas Pero que no sé si produce En principio sí Pero luego lo sabía Que había de comida de cerdo Y cosas así Aquí está de lime Y aquí está de fertilizer Vale ¿No hay ninguno con comida de cerdos? Pues tendré que buscarlos Lo voy a producir yo Vale, pero No me gusta tenerlo todo así Tan en plan de Bueno, pues a suerte No, no Bueno, da igual Venga Llenamos esto Quería tener ya Si no voy a tener que adaptarme de comprar Ahora voy a tener que irme con este vehículo Y con el remolque A comprar un montón A ver si me como un árbol Un montón de comida de cerdos Muy poquito a poco Para allá Que voy a los envenaderos Nos quedaban dos Y el tercero que estaba Creo que no está entero No está al 100% Bien Hostia, se ha volado Muy bien Aquí Espíritu ¿Veis? Aún quedaba un poquito Solo un poquito Quieto, parado Ahí Ese final me suena muchísimo A una canción de Pamiu Pamiu Si mal no recuerdo De que se llamaba Fashion Fashion Monster Fashion Monster Que ha terminado así Pam, pam, pam Bueno, pues hemos terminado Qué tonto ya acabo de decir Con el tema de Fashion Monster Pues si queréis verlo Pamiu Pamiu Soy fan De la música rara Y de Y de grupos así Muy muy raros Literal También me gusta Prado Debra Creo que se pronuncia así No lo sé No lo sé Vale No lo sé Porque es un nombre indie Chicos Vamos a la P Vamos a ver si encontramos Para poder transportar Los animales Aquí No te den más vueltas Había un mod Si me han metido cosas nuevas ¿Verdad? Joder No avisa Si no me di cuenta de esto Nos va a costar 16 Comprarlo Pero yo querría alquilarlo A ver Cerdos 8 piezas de cerdo Solo quiero alquilarlo Así que me da igual Con esto serían 22 piezas de cerdos 16 5 Ajá 9 10 36 Y esto va con camión El mayor sería este Para este tipo de De remolques Que además están adaptados Para un tractor ¿Verdad? Sí Y es pivotante ¿Por qué quiero que cargue un montón de cerdos? Por un motivo muy simple Si os fijáis Metimos 60 Y cuando se han ido reproduciendo Han dado 60 60 60 60 60 60 Si yo meto 20 cerdos Van a dar 20 20 20 20 20 20 ¿Vale? Va a ser mucho más Con lo que me interesaría Da igual porque luego eso se va a ir centrando Va a ir moviéndose Cuando vendamos Venderemos la mitad de los cerdos De forma que cuando se reproduzcan Reproduzcan de golpe y por razón La mitad de los cerdos Si la mitad Si el total son 300 cerdos Y dejo 150 Pues cuando se reproduzcan Se reproducirán 150 Aunque los otros queden divididos En pequeños grupos de 60 O de 20 Ya habrá un grupo completo De De 150 ¿Vale? A la siguiente vez que vendamos Vendemos los que están en los grupos de 20 Dejando los 150 De manera que Nos quedemos en los grupos de 150 Creo Creo que es así la cosa Así que me da igual Igualmente Si ahora metemos allí Aunque sea con uno de estos pequeños Que es barato Por ejemplo Este serían 8 piezas Pero no voy a meter una vez Meteremos 8 piezas Volveremos Meteremos otros 8 Volveremos con otros 8 Puede que me los cuente De un tirón Como cerdos que metemos Pues eso De un tirón No lo sé Sinceramente no lo sé ¿Se puede traspasar directamente De un sitio a otro? Un momento No lo he probado Hay que mirar Hay que mirar Sí, sí Madre mía Qué río armáis ¿Dónde era para...? Uy ¿Lo de ustedes dónde era? ¿Para acá atrás? Sí A ver ¿Esto qué es? Ah, que aún no han completado la granja Vale, vale Estos son los que puedo comprar Y estos son los míos ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Vender No, no, no quiero vender ¿Veis? Ahí tenemos ya para vender y tal Si os fijáis Esto tiene producción del 50% O 0% Sí Estos son los bebés Y estos son los grandes Sacaremos beneficio de ellos después Yo hago así Le digo que ok Empezamos aquí a meterle caña Si os fijáis ¿Cuánto podemos sacar de un tirón? No lo sé ¿Todos? El máximo Serían 270 En el recinto Si tenemos 270 Yo vendería a lo mejor la mitad o 100 Cada año 100 cerdos De forma que los otros 100 Se repongan a los 6 meses 4 meses o así No tengo ni idea La cuestión es que Se repongan rápido Y durante el año Sigan dando material Pero yo no me quedo sin cerdos Todos los años 100 cerdos Eso quiere decir que yo pondría aquí El máximo son 60 O serían 120 cerdos Tal cual Entonces todos los años Vendríamos por un total Sin O sea Con la tarifa de De la recogida Que serían 3000 Estaríamos vendiéndolos Por 15900 ¿Vale? 15900 Si yo tengo mi propio remolque Yo recojo los cerdos Que me dará gana Y los vendo Tal cual Aquí lo tenéis El precio total serían 18900 Sin la tarifa de recogida 18900 Si decido vender Cada año Pues no sé 100 cerdos Pues sería eso por 100 O sea 189.000 Tal cual ¿Veis? Es un negocio Es un muy buen negocio Y al cabo de unos meses Se reponen todos Porque se clonan solos Quería ver si podíamos Pasarlos de uno al otro Pero no me deja Sería bueno Que pusieran aquí un botón Diciendo pasar del recinto Al recinto B Por ejemplo O Bueno sí Al darle aquí Que se vean aquí los recintos O aquí O aquí abajo Y tú decirle Que recinto quieres ¿Vale? Pero no No viene Tenemos que hacerlo a mano Pues nos cargamos aquí Vamos a por el vehículo ¿Qué dijimos? El remolque ¿Qué dijimos? Este Serían 8 Pues a ver Cómo lo hacemos Para meter aquí ¿Cuántos tenemos en total? He visto 100 y pico ¿No? Llegaban al tope Yo creo que dando Unas cuantas vueltecitas Para meter ahí Unos cuantos cerdos Basta y sobra Luego ya se van a ir Reproduciendo solos ¿Vale? Pues venga Alquilar Sí De momento alquilar Ya veremos si después Compramos o no compramos Vamos a alquilarlo Va a ser por el alquiler 800 Vale Una pequeñísima pérdida Pero a cambio de no comprar cerdos ¿Eh? A darle A lo tonto A lo tonto Terita Terita ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues ni tan mal Eh Déjame pasar ¿Eh? Te portes mal conmigo Y también tenemos el cron Cierto Que hemos comprado un cron Solo nos falta un camión Tenemos para comprar un camión ¿Eh? Al no haber hecho gastos excesivos Podemos hacernos con el camión ya Le damos aquí Este cron de momento Lo dejamos ahí No lo voy a utilizar ¿Vale? Tengo lo que necesito Para poder trabajar Es una cosa que quería comprarme Hace tiempo Y no quería gastarme un dinero Al final nos lo han dejado barato Bienvenidos ¿Eh? Y hemos aprovechado Quiero sacar cerdos Y meterlos en el otro Va a ser Pon Pon Y de vuelta Solo ocho Pues ¿Cuántos metemos? Da igual Si metemos 60 Se reproducirán como en este A ver Ahí estamos Le damos Y vamos a coger De los Los adultos No los pequeños Chicos Los adultos Estos tienen 5 meses Y aún no producen No se reproducen Estos sí Pues Dale Hola Máximo de 8 Obviamente Pues sí Mover al remorque Ok Ahí están Vamos al otro Ya se me dio un poquito Ahí lo soltamos Todo Por favor Sí Salimos Y media vuelta Es pivotante Con lo que tenemos que dar la vuelta Aquí hay mucha subida Esta zona por cierto No hace falta tocarla mucho Solamente para echarle comida Con lo que tampoco me importa A la R En cuanto esté puesto No No ha entrado Lo que me faltaba Arriba Eso es Y ahora para acá Ahí está la R Pues otros 8 Sé ¿Cuál está escogiendo? ¿Los pequeños? ¿O qué? Sigue habiendo aquí 315 ¿Cuál está cogiendo? A ver Ahí ha muerto uno, ¿eh? Es que es muy temprano para él Ahí está la R Pues Todos estos Para adentro Perdón Aquí Ojito Moverlos Sí Y listo Otra vez media vuelta Ya van 16 Si ahora mismo lo dejamos Ya van produciéndose, ¿vale? Y creo que lo voy a dejar Sí Sí, sí Ya está Devolvemos El vehículo Ya se van reproduciendo ¿Dónde está para devolver el vehículo? Con la P Aquí Y este Devolver Sí Listo Pues lo único que me queda es darles de comer No tengo comida para cerdos Con lo que Parante A comprarse dicho Y para los otros no hace falta porque ya tienen comida No producen al 100% Ese es el problema No producen al 100% Pero tienen comida Pero tienen comida Porque papa no se puede comprar, ¿verdad? Es más barato comprar papa que comprar comida de cerdos, creo O debería serlo Voy a ir con el azul Aquí estoy Porque he llegado En cuanto al tema de la recogida de abono animal Probaré 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 Todos los cerdos Probaré También las ovejas Probaré Probaré Esa canción es de Boyere Boyere Me quitan la pena No canto más que me salta el copyright Dios, te meten copyright por tararear No es coña Bueno, estamos en posición Le metemos aquí comida de cerdos Hay algo más grande para los cerdos Un momento No No Pienso mineral No Vino Ahí vino para cerdos Mira, aquí tenemos pales y cajas No, hay que hacerlo Sacos grandes Nunca he usado esto Ah, porque necesitaría algún tipo de remolque para poder cogerlo No, no me interesa Ya tengo este Ok Gallinas Caballos Cerdos Son mil Tienen mil litros Esto Nunca lo he comprado Así que Es lo mismo Mil litros Pues me da igual Pues sería esto Aquí Compra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Para tener un poco de comida Ya sabéis Y ahora hay que cargarlo todo Voy a empujar este Para adentro colega Eso es Gírate por favor Y a la R Ahora nos ponemos en posición Y vamos a ramplando con todo lo que tenemos aquí R y palante ¿Qué ha pasado? ¿Que no llega? Espera, espera Que te acerco Ahí estamos Ok Otro más Me he dejado uno Voy avanzando Voy avanzando Listo No sé cuánto comen los cerdos Pero creo que era bastante Ocho mil Pues venga Ocho mil que llevo Para este remor que es una mierda Eso lo sé Solo llena un 3% Pero los cerdos creo que no comían tanto Espero que no No eran Oh Eran sesenta y tantos mil kilos Esto será para un tentempié Uff Tengo que producir comida de cerdos Chicos Esto es una barbaridad Hemos gastado Ocho mil Hemos gastado ocho mil En comida de cerdos Que no es poca cosa No es poca cosa Repito que estos Están ya comiendo No producen al 100% Pero consumen algo Con lo cual están produciendo Así que me da igual Voy a metérselo directamente A los otros A ver qué ocurre Ay, ay, ay Y tenemos que descargar Justo ahí Quieto Vale Ya podemos mirar Como aquí el recinto De los animales Aquí El nuevo recinto De animales Este no es Este que solo tiene Los 16 ¿Vale? Ahí lo veis Muy, muy poco Pero algo comerán Puede que para un día Sí, tengo que fabricar aquí Madre, madre mía Menos mal que voy a hacerme El huerto de papas Para seguir El año siguiente En cuanto tengamos El huerto de papas Vamos a ser felices Ya podemos alimentar A los cerdos Y hacerlo todo Sin problemas Bueno, pues ya está No puedo hacer nada más A ver Podría quedarme Con el campo ajeno Alquilar máquinas Y sacar un montón de papa No, lo digo en serio Este no No, esto es remolacha Eh, yo quiero papas No hay papas ahora A ver si hay papas aquí Un momento La papa cuando se cosecha Oh, ya pasó Ya no Pues no pasamos Pasamos No da igual El 72 será cosecha de papas Luego a lo mejor Intercalamos entre esa hierba O alguna cosa así ¿Vale? No lo sé De momento No lo sé Porque las papas Tenemos que conseguirla Pero recordad Que los recintos Llenos de papa Producen muchísimo Pero producen una barbaridad Con lo que Con ese recinto 72 Que es bastante grande Vamos a producir patatas Para dar de comer A los cerdos Durante mucho tiempo Eh, puede que con el tiempo Si tengamos Una vez que tengamos El silo lleno No tengamos que producir más Así que lo cambiaría Por cualquier otra cosa Que podemos utilizar Y así No tener que utilizar Los campos de forma estática Con uno u otro O estar todo el tiempo Intercalando entre Lo que sea Más la hierba A lo mejor por ejemplo Decir bueno pues ya Tengo todo lo que me hace falta De papas Pues sorgo O mira Se me agotan las papas Llevo tres años con el sorgo Vamos a darle las papas O mira Se me están agotando Otra vez el sorgo No sé Intercalando Usando el terreno Solo para eso Para intercalar Un año Otro año Un año Otro año No lo hemos hecho todavía Y no me parece mala idea No solamente con la hierba Sino también con cualquier otro producto Solo que de momento La hierba casa bien con todo Porque se siembra todo el tiempo Con lo cual Cuando un terreno queda inútil Durante uno Dos Tres Cuatro meses Pum Hierba Pero en el tema de las papas Como me hace falta Y además otros productos Ya veremos como lo hacemos Es una idea que lanzo Y que dejo ahí en el tintero Por si acaso se me ocurre hacerlo Pues ya está Chicos Voy a sacar un poco de hierba Tengo suficiente Para poder atender esto Durante un año entero Con lo que voy a sacar hierba Solo para poder dejarlo Aquí Solo para poder dejarlo En nuestro nuevo Eh... New hero Que lo hemos llamado así Se llama así El new hero El que se dedica a hacer la comida De las vacas Y de las ovejas Con lo que no No tengo vacas Pero ya voy a ir llenándolo Poquísimo a poquísimo Luego ya veremos Lo que hacemos con el tiempo Hemos sacado del primer fermenter Ahora sacaremos del segundo fermenter Para el new hero Y lo dejamos ahí Ya tenemos los dos de cerdos Ya hemos repuesto también Todo lo que tenemos que poner Con respecto a los invernaderos Y está todo al 100% Todo atendido Y justo antes de comenzar La última gran cosecha Tal cual Aún nos quedan 347.000 euros Que no hemos gastado Que puede que nos hagan falta Ya veremos de qué forma Esto se queda aquí Y mientras Me voy despidiendo Porque me voy a ir despidiendo ya Yo daré una vuelta más Para meter aquí El segundo camión Del segundo fermenter Con lo que quedaría más o menos Estabilizado el material De los dos fermenter Y aquí quedaría con 400 De todas formas Chicas, chicos Me despido Espero que os guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch y Youtube Todos los días Además, si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas las cosas Para que el canal funcione Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!